El programa de hoy es un programa muy interesante, vamos a analizar un par de, bueno si el tiempo nos da, un par de liberaciones, una de las últimas liberaciones que ha habido en este ministerio, si el tiempo nos da, por lo digo, si nos da, en donde todo esto son enseñanzas que, perdón, son enseñanzas que a poner en práctica, a poner en práctica lo que ya se ha aprendido durante las anteriores conferencias que ha habido, recuerden que ya van como 50 conferencias que hemos tenido aquí y eso está todo para el servicio de ustedes y a esta altura ya ustedes deben estar haciendo ya liberación, haber sido liberados y estar haciendo ya liberación y es por eso que estos últimos, digamos un mes para acá, hemos estado haciendo ya análisis de liberaciones o sea, poniendo en práctica lo he aprendido Saludos hermana Mónica, ameteluya, aquí ahora si, manden aquí por, por eso es bueno, ustedes por favor inscríbanse en por sky, mi sky, mi nombre de usuario es roger nestor 2003 porque por ese medio, me comunico mucho con ustedes, mucho, nuestra semana estamos comunicados, preguntas, cuadricos, estamos ahí y lógicamente también conéctense por, conéctense, inscríbanse en el canal de youtube nuestro porque cada conferencia, cada liberación que yo hago, la coloco automáticamente ahí entonces usted va a estar al día y también por facebook y las demás redes saludos ahí a también el Cristo puro a Jesús de Nazaret y lo veo aquí, amén amén, 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 amén gloria a Dios, cada vez, cada vez hay más hay más de ustedes, Jesús uniéndolos Jesús uniéndonos a nosotros hermano porque esto es importantísimo bueno, vamos a desarrollar, sé que el tiempo apremia, vamos a desarrollar esto lo más rápido posible porque es tan importante aprender sobre liberación recuerden toda esta herramienta, la conferencia más los libros yo les digo a ustedes siempre los libros son herramientas muy clave muy fundamental para todo aquella persona que quiera aprender, capacitarse en liberación aquí explico muchas cosas que usted, desde que lo adquiere puede empezar a ponerlo en práctica en práctica por eso es necesario conseguirlo en la página de internet ahí aparece toda la información para que usted pueda adquirirlo estuve viendo que mire, hay un pase de la palabra de Dios porque recuerden que esto lo que hacemos aquí es de ser bíblico somos cristo-céntrico el señor dijo también su palabra que muchas cosas más haremos nosotros muchas más cosas más haremos nosotros porque le iba al padre él en lucas 4 en esta reflexión cuando jesucristo empezó su ministerio iba a comenzar su ministerio dice que se le dio en lucas 4 18 digamos 17 en la sinagoga digamos en la iglesia en un templo y se le dio el libro del profeta isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito bien antes de desarrollarlo vamos a orar un poquito señor mi rey jesucristo recibe la honra la gloria solo para ti señor tú eres digno perdona nuestro pecado señor reconocemos que podemos pecar hasta el pensamiento perdónos a jesucristo y tú eres santo tú eres santo señor estamos agradecidos estamos agradecidos porque tú nos has revelado todas estas cosas y sobre todo porque fuiste a la cruz en vez de nosotros ir señor todo el castigo que nosotros como pecadores merecíamos tú lo recibiste jesús y ahora hemos sido el grado justos por lo que tú sientes señor gracias jesucristo y sobre todo también señor primeramente que a través de sacrificio tenemos la vida eterna salvación señor estará contigo todo el tiempo es más desde ya estamos contigo todo el tiempo señor hasta la eternidad bendito alabado eres jesucristo espíritu santo de dios tú como siempre tú eres el que estás aquí para guiarnos a jesús a revelarnos cosas a guiarnos sé tú llevando esta transmisión porque yo sé que si lo hago yo va a ser un fracaso pero en ti nunca esa palabra existe señor envía también tus ángeles jesucristo aquí donde estoy yo donde está esta persona viendo estas conferencias en cualquier parte del mundo y protégenos señor protégenos mi rey nos vivimos con tu sangre jesucristo limpiamos los aires en el nombre de jesús señor de las comunicaciones de los cuartos nuestra mente emociones atamos tu obra demoníaca atamos tu espíritu demoníaco le echemos fuera de nuestras vidas en el nombre de jesús cristo y se le prohíbe en tu nombre jesús que interfiera en la transmisión de esta conferencia demonio no tienes ningún poder hecho legal de estos momentos satanás el demonio te ato en el nombre de jesús te declaro inoperante en el nombre de jesús cristo gracias rey amén comenzamos con el pie derecho hermano bendito lavado jesús cristo hermano wow a jesús hay que amarlo 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 saluda hermana luz marina de concepción también gloria a dios por tus personas conectadas entonces y si le dio el libro del profeta isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito palabra de jesucristo el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros tremendo cuando jesús comenzó su ministerio desde ahí comenzó el ministerio de jesucristo y ese es el propósito el por qué jesús vino lo dice clarito por cuanto me ha ungido lo ha ungido ha sido ungido a través del espíritu santo porque el espíritu del señor está sobre él sobre mí sobre jesús para dar y lo ungió con un objetivo jesucristo el señor es vino acá el espíritu del señor estaba sobre él y lo ungió ungió a jesucristo con qué fin estaba sobre jesucristo y con qué fin él lo ungió fue ungido jesucristo mi señor este es clave con qué fin dice aquí la palabra de dios para dar buenas nuevas a los pobres y sigue explicando para me ha enviado reafirma me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón tres a pregunar libertad a los cautivos y vista a los ciegos tanto ciegos físicamente como ciegos espirituales a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor está clarito lo que vino jesucristo a hacer está claro porque el espíritu de dios estaba sobre él está claro porque él fue ungido con el espíritu santo él vino con una misión eso lo que le pasó a jesucristo del espíritu santo sobre él y la unión fue con un propósito para poderlo llevar a hacer la labor por la cual el padre lo había enviado si el espíritu santo no hubiera estado sobre él no hubiera ungido ese eso que jesús dice no se hubiera ese propósito no se hubiera cumplido iglesia esto es importante que tengamos bien claro esto el propósito de dios empezó cuando el espíritu se desarrolló se manifestó en jesucristo jesucristo comenzó su ministerio cuando el espíritu de dios estaba sobre él y lo ungió iglesia usted como yo cristianos hemos sido llenos del espíritu santo de dios él está sobre nosotros sí o no si está sobre usted y sobre mí somos hijos de dios y nos ha ungido somos ungidos porque dice la palabra de dios que el espíritu santo cuando aceptamos a jesucristo hemos sido sellados con el espíritu santo hemos sido ungidos es igual es igual usted y yo venimos a ser a continuar lo que es jesucristo ya incluso terminó en la cruz pero nos nos ha dado nosotros nos ha derramado su santo espíritu de dios porque lo dice la palabra de dios en los últimos tiempos derramaré mi espíritu de mi espíritu sobre toda carne eso es lo que usted y yo debemos hacer siempre y cuando hemos sido llenos del espíritu santo de dios está clara la misión libertad a los oprimidos libertados o cautivos dar vistas a los ciegos está clarito usted y yo estamos viendo aquí en la palabra de dios no lo digo yo lo dice está clarito la misión de cada creyente igual de misión de jesús jesús dijo así como el padre me envió así yo ustedes también los envió exactamente por supuesto jesús fue a la cruz fue una tremenda muerte jesús pero usted no vamos a ir a la cruz en la forma que jesús fue lógicamente vamos a ir pero esa es nuestra misión libertad a los cautivos clarito porque esa fue la misión de jesucristo libertad a los cautivos Juan Dídez lo reafirma reafirma jesucristo la misión Juan Dídez dice el ladrón no viene sino para abortar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia jesucristo en lucas lo dice el vino a libertad a los oprimidos eso es darle vida a darle vista a los ciegos eso es darle vida abundancia eso es está claro lo que jesús vino a hacer usted y yo tenemos el compromiso yo digo al señor señor ponme quiero hacer más y más tu alma las cosas más a través de mí para bonificar tu nombre y él lo está haciendo importante esto en Juan Dídez en el punto de Juan Dídez en el punto dice el ladrón no viene sino para abortar y matar destruir pero yo he venido para que tengan vida son dos caminos diferentes son dos propósitos diferentes si usted está siendo eh eh usted está siendo robado destruido por destruido enfermedades y cosas raras así hermano ese propósito claro del enemigo Satanás los demonios lo están haciendo lo están haciendo iglesia pero gracias a Jesucristo que vino a darnos vida abundante a libertad al suprimido este ministerio incluso todo esto todo lo que Jesús hizo es una labor de todo cristiano de todo hijo de Dios liberado cautivos señor ha levantado este ministerio de liberación solo liberación y sanidad solo eso para reforzar lo que en un tiempo lo que se hizo y muchas iglesias pastores no lo están haciendo y pastor le hablo a usted en el nombre de Jesucristo si usted primera vez que este esta conferencia lo dio por eso y lo animo a continuar porque si todos esos pastores esos pastores que no que no creen liberación yo lo animo a que se arrepienta y le pida perdón al señor y haga lo que el señor mandó a hacer cada uno de nosotros como cristianos como hijos de Dios no se oponga al ministro que está que está que el señor llamó a hacer liberación o que ya empezó a hacer liberación no se oponga por favor porque usted está metiendo en lío con el señor Jesucristo y eso es muy peligroso muy peligroso está claro vino a libertad o cautivo Jesucristo nosotros acá en el nombre de Jesús él a través de nosotros lo está haciendo porque hemos sido llenados hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios somos de Jesucristo somos de él y usted y yo somos de él y debemos hacer la obra que Jesús nos mandó a hacer y está el poder en nosotros está en nosotros tenemos el pobre de autoridad Jesús nos lo demostró con sus hechos los apóstoles nos lo demostraron con sus hechos los discípulos de Jesús nos lo demostraron con sus hechos aquí lo estamos demostrando con sus hechos tenemos muchas conferencias tenemos muchos videos y gloria a Dios por eso pero aún falta más yo me gozo porque están dando muchos muchos de nosotros estamos aquí en liberación Cristo libera están haciendo ya liberaciones por todo lado bastante gloria a Dios por eso estamos ya en 16 países se están formando cada vez más grupos más pastores más gente están uniendo al equipo quieren unirse al equipo quieren unirse al equipo unirse al equipo y gloria a Dios por eso pero aún falta más falta más falta más falta más hay mucha necesidad mucha necesidad mucha necesidad los animo a pertenecer a este ministerio o sea creo que unirse practique lo que estamos practicando acá funciona funciona ya está bueno ya está bueno de tanto garrote tanto palo del enemigo hacia el cristiano al hijo de Dios al que se compra por la sangre de Jesucristo lo está haciendo un joven ilegal pero como si usted no acepta lo que Jesús hizo no no se no toma lo que ya Dios nos dio a nosotros pues él se aprovecha él se lo toma y actúa como si usted no fuera cristiano cristiano gloria al señor que nos ha revelado estas cosas nosotros estamos haciendo la obra que el Señor no va a hacer por eso le dije al principio yo siempre le pido que ser efectivo 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 quiero gustar más no quiero quiero dar más 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 me esmero dar más 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 compartirla justo a ustedes más háganos sigan haciendo liberación compartan conferencias compartan este youtube inscribanse haga todo empiecen desde ya en el nombre de Jesús y usted que nos respalda porque la voluntad de Dios no que busquen arroyo la voluntad de Dios que todos hagamos esto porque es una orden no es una no es un don es una orden parte de Jesucristo y predicar el evangelio y chafura de mono sencillo sencillo lo triste es de que de que el cristiano el cristiano no lo sabe no tenía revelación no sé qué ha pasado pero Satanás si lo sabe si lo sabe vamos a analizar así que lo insisto a continuemos como decía Pablo no es que yo he alcanzado todo Pablo es una persona que hizo de todo ese hombre se estaba en la cárcel y ese hombre pila Timoteo pila para la carta ve para allá ve para allá y estaba en la cárcel muchos de nosotros muchos de ustedes bueno yo me saco ese pastel ese cuento ya lo que me esmero hermano no porque me van a gloria no que van a unir con yo cuarto sino que yo me esmero a continuar a no desfallecer esto es muy importante para todos ustedes hermanos para los que están un poco flojos un poco no sé qué un poco o está metido para todo o sea que lo principal hermano de que no somos siempre recordar que no somos este mundo estamos en el mundo estamos en el mundo lucimos físicamente como alguien del mundo o sea brazo cabeza ojo todo normal todo todo pasamos pasamos igual porque somos normales somos 100% humanos pero no somos aquí hemos nacido nuevo hemos renacido el Espíritu Santo de Dios nos renovó somos diferentes somos somos pero entramos acá tranquilamente pero nunca olvidar que somos arriba para que usted pueda hacer la cosa de arriba si usted olvida que de arriba usted va a hacer las cosas de aquí abajo de la tierra y bajo la tierra son obras que tarde no van a desaparecer por mis palabras dice Jesús nunca pasarán y arriba de la eternidad hemos sido escudidos por Jesucristo en su misericordia para trabajar en la tierra para que Él a través de nosotros se pueda manifestar porque Dios busca Dios se quiere manifestar pero no encuentra gente por personas cuerpos por quien manifestarse y para manifestarse hay que ser de Él santificarse y buscarlo a Él entonces ya Él se manifiesta a través de nosotros cuando el Espíritu Demoniaco no ven a nosotros no básicamente no ven a nosotros si no ven pero ven también lo que está dentro ellos saben y por eso ellos se someten y obedecen en el nombre de Jesús por supuesto porque ven lo que está dentro porque nosotros no somos aquí usted nunca nunca pierda usted su objetivo porque el diablo usted si usted pierde el objetivo se enreda aquí se enreda aquí no importa si tiene un problema usted en su casa lo que sea lo que sea porque el diablo va a querer a usted a pararlo porque hay gente que dice hasta que yo no arregle mi casa yo no hago la obra de Dios si es que bien arregle su casa a la cosa de Dios pero el diablo también para parar a usted para parar a cada uno de nosotros va a tratar de para pararnos a seguir haciendo esto va a tratar de atacarnos en la casa con la familia lo que sea pero a usted no importa usted trabaje usted trabaje como sea en Jeremia en Jeremia en Jeremia en Jeremia en Jeremia estaban construyendo estaban construyendo la muralla pero estaban con las armas en la mano usted usted cuide su casa pero siga avanzando lo repito usted cuide su casa pobre guerre pero siga avanzando siga haciendo liberación siga acá si usted para hacer liberación y se enfoca más aquí en la cosa de casa en su casa en su hogar lo que sea usted puede hacer las dos cosas porque el diablo entonces a usted le está ganando la batalla lo paralizó usted aquí y usted ha enfocado con su esposa o su esposo con su hijo lo que se ha enfocado enfocado y esto acaba de descuidado el diablo usted lo está venciendo ahí porque entonces va a seguir usted arregló su cosa en su hogar y el diablo usted no acaba de arreglar una cosa en su hogar y le envía otra cosa más en su hogar y le envía otra cosa más y le envía otra cosa más y usted pataleando ahí en su cosa ahí y aquí la gente acá que necesitan ayuda que ya el señor lo usó el diablo estaba usando usted en liberación esa gente que está en necesidad paralizada enferma orándole al señor que le envíe gente de él para que lo libere para que oren por él y le echen fuera los demonios pero usted aquí en pantalón aquí no caiga esa trampa iglesia no caiga esa trampa porque muchos yo sé que muchos de ustedes que están en el ministerio de liberación con nosotros están cayendo en la trampa les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesús no caigan en la trampa no caigan en la trampa miren la parte espiritual usted no es de aquí no caigan en la trampa despierte wake up despierte no caigan en la trampa no están haciendo muchas cosas que ya usted ya estaba haciendo de liberación y cosas en el ministerio porque no me hago cuenta y usted está empantanado aquí empantanado diablo está feliz ahí porque usted está empantanado dando vueltas dando vueltas 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 que ocho cuatro ni que otro rico rollo hasta Jesús le dijo a le dijo a al señor hemos dejado todo señor por ti hemos dejado todo por ti todo lo que está aquí tarde o teman usted lo va a perder pues tanto rollo tanto cuento sigue haciendo más cosas yo cuido mi casa yo mi casa la cuido proveo mi casa oro mi casa todas las cosas siempre que todo es jugar o con la casa esté todo en orden con todo controlado y si se quiere y si se quiere un poquito de falla así cual también yo tal o cuadro yo soy humano cuadro todo y enseguida hablo aquí mi casa mi familia mi esposa mis hijos que es un poquito a veces ciertas cosas el enemigo va a usarlo va a querer usarlo para aguantarlo o no pero yo sigo yo sigo yo sigo creando sigo haciendo liberación sigo usted animándolo yo sigo yo sigo dice a pablo hay de mí si no predico a cristo yo digo hay de mí robert muñoz si no haces lo que ya dios se comenzó a hacer en liberación con el ministerio y yo le digo a ustedes hay de usted o ustedes si no hacen lo que ya empezaron a hacer y lo han dejado a un lado o van a ir a 100 antes iban a 100% ahora no van ni al 5 ni al 10 ni al 20 30% y ese porcentaje ahora que antes se lo ubicaba más a ayudar a la gente se está dándolo empantanado usted en cosas del mundo es importante la familia claro que sí claro que sí pero más importante es lo que dios te mandó a hacer o no preguntele a abran deja tu parentela no lo anima a usted que le deje su parentela nada de ese rollo nada de ese cuento fue un caso específico deja tu parentela le dijo abran porque alinja deja tu parentela deja tu deja moisés dejó hasta sus dos hijas sus dos hijas la dejó con su suegro allá y el sin caso él fue una semana a Egipto el mismo eliceo cuando el día lo llamó estaba con su negocio con su ganado dice que él volvió cogió mató su ganado lo repartió a la gente y si y siguió el día tenemos jesucristo cuando estamos convencidos quienes somos si usted no está convencido quien es pierde el año perdió el año perdió usted su enfoque perdió usted para que está aquí en la tierra para que para que usted es embajador de cristo para que usted es sacerdote de jesucristo para que usted ha sido santificado para que el espíritu santo está sobre usted para que usted ha sido ungido usted ha perdido el enfoque y sin enfoque sin visión el pueblo perece no sabe dónde va y se desenfoca así que lo decidimos hermanos no sé por qué llega a este punto pero es parte de jesucristo porque es urgente es urgente estamos en los finales del tiempo miren el mundo cómo está el mundo cómo está el mundo entre poquito un poquito entre poquito ya poquito así que ya no van a saber quién es hombre quién es mujer con quién se debe casar ese hombre ese hombre con quién se casa si una mujer con una mujer o con otro hombre con quién porque desde ya incluso ya empezaron empezaron ya las primarias las kinder a enseñarle a los niños el género que ya usted puede escoger el que quiera usted escoger para casarse o sea definir lo que usted quiere ser niña tú quieres ser hombre si puedes hacerlo o sea están enredados estamos jesús le dijo a sus discípulos a sus discípulos miren ustedes saben que la nube va a llover que tal pero ustedes no ven los tiempos hay que ver los tiempos hay que ver los tiempos entonces hay que seguir hermanos hay que seguir hay que seguir yo me gozo que hay mucho acá el equipo están siguiendo fuertemente y otra gente están uniendo más y uno fuerte quiero pertenecer al equipo quiero capacitarme que hago hago aquí hago aquí hago ya claro 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 nunca pierda igual que jesucristo nunca perdió a que vino por cuál porque el libro santo está sobre él porque fue ungido nunca perdió el enfoque pues es misión jesucristo y él es nuestro ejemplo recuerden nuestro hermano mayor nuestro dios es nuestro ejemplo a seguir es el modelo es el modelo porque si lo seguimos a él recuerden que la puerta seguimos al padre y honramos al padre y el padre está gozoso alegre y es honrado cuando seguimos al hijo a jesucristo a nuestro señor redentor jesús nazaret hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo el que tenga negocio o monte de negocio está bien pero que ese negocio el objetivo es para que usted pueda apoyar más el ministerio más su iglesia más la iglesia o lo que tenga usted para 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 dar más recibe más para dar más y sea constante en esto no lo haga una sola vez ni uno cuanto sea constante apoye la obra apoye la obra del señor apoye la obra del señor porque ese es su objetivo lo que está aquí no lo haga como Salomón que se dejó enredar Salomón menos mal que yo tuve misericordial pero Salomón después se dejó enredar después un hombre tan brillante se dejó enredar ninguno está en el centro todos podemos caer me pido un señor que siempre siempre lo ruego que su misericordia sobre mí y que no me dejes caer nada para seguir en esto porque hay que seguir no dejemos enredar las cosas del mundo hay que seguir hay mucha necesidad he notado en tus últimos días que mi trabajo o sea mi trabajo personal en cutina de liberación se ha aumentado bastante me ha tocado tener muchos casos hoy en día muchos faltan pero también están me doy cuenta que el señor está trabajando fuertemente y aprovechen esto tratando de un equipo grande cada vez más sólido y se está usando las herramientas que ya en la página de internet ya están esas oraciones tremenda bendición son esas oraciones de 5 horas de 2 horas hora y media que están en la página de internet tremenda bendición mucha gente está siendo liberada a través de esas oraciones Jesús liberando a la gente a través de esas oraciones mucha gente mucha gente lo recibo la información acá me dicen hagan la gente vean todo lo que está la página que está ahí todo eso de Cristo para su pueblo para su iglesia y usan esas liberaciones esas oraciones tremendas tremenda tremenda vamos a analizar vamos a analizar esta liberación que fue anteanoche esta noche este hombre es un hombre de Dios un siervo de Dios trabaja mucho en la iglesia en el Señor mucho pero el hombre el hombre fue liberado porque la liberación es para los hijos de Dios y este hombre dio su testimonio o sea todo publicó todo publicó todo miren vamos a analizar vamos a analizar esta liberación cuanto a analizar quiero que analicen quiero que escuchen el análisis del hermano Alejandro Colín por supuesto que está en el ministerio del análisis de la anterior conferencia recuerde que todos los sábados damos un resumen de lo pasado y la persona que yo escogio para eso es el hermano Alejandro Colín que hace un buen trabajo escuchen este hombre lo que habló porque es bueno todo eso reforzamos Alejandro Colín del ministerio Cristo Libera México el día de hoy les quiero compartir el análisis de la clase realizada el día sábado pasado 30 de julio de 2016 y bueno es muy grato hermanos poder ver poder observar las señales que hace Jesucristo es algo importante que nosotros lo veamos porque a lo mejor estamos acostumbrados o por medio de las clases nos hemos ido acostumbrando a ver lo que Dios hace hermanos y la verdad es que para mí es me llena de gozo me llena de alegría me llega me llena de deseo de estar ahí en la presencia de Dios cuando veo que que en la palabra de Dios hay poder cuando veo que cuando lanzas una oración una palabra de Dios y hay una reacción tanto en el reino espiritual como en el reino natural hermanos amén es algo que nos debe mantener ese gozo que nos debe llenar de alegría que nos viene llenar de amor porque vemos el poder de Dios manifestado ahí amén hermanos y bueno veíamos y el hermano Roy nos compartía algo que los que creen en el nombre de Jesucristo nos seguirán señales amén hermanos esto es realmente algo buenísimo es algo que nosotros vemos que estamos acostumbrados a ver porque realmente sabemos el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús amén y bueno el sábado pasado fue lleno de conocimiento hermanos fue muchísima enseñanza que pudimos ver fueron varios varios videos de liberación gracias a Dios por el ministerio Cristo Libera y el hermano Roger que nos comparte todo esto y bueno pudimos observar varias liberaciones y en algunas de ellas el hermano Roger nos daba una serie de consejos en esas liberaciones él nos decía que es importante el dominio propio él nos decía que estemos tranquilos siempre que tengamos paciencia y bueno algo que nos decía es a lo mejor vas a tener hambre pero pues tienes que tener paciencia dominio propio y hay veces que necesitamos ver analizar la voz pero siempre alzar la voz perdón él decía que hay veces que se necesita alzar la voz pero siempre siempre manteniéndolo de una forma calmada haciéndolo de una forma ordenada y bueno no debemos olvidar que somos autoridad hermanos en el nombre de Cristo Jesús tenemos la autoridad en el cielo en la tierra y debajo de la tierra en nombre de Cristo Jesús y bueno esto lo debemos de recordar siempre tenerlo presente en todo lo que hagamos y bueno actuar bajo esta autoridad siempre ¿no? todos tenemos poder en la palabra de Dios fue algo que nos dio Jesucristo nos empoderó para poder hacerlo y bueno para poder liberar a las personas ¿no? a los hijos y a las familias en el nombre de Cristo Jesús y bueno esto fue algo que estuvimos analizando el día sábado pudimos ver pues muchísimas cosas ¿no? como los demonios afectan la economía eso es lo que nosotros ya sabemos pero también es importante hacerlo ¿no? cuando nosotros estamos liberando o haciendo una liberación hacer que estos demonios devuelvan todo lo que lo que han afectado lo que han dañado incluso esas deudas que tienen pendientes de pagarnos o de que no han sido concluidas que ellos lo hagan que ellos regresen que ellos reestablezcan todo en el nombre de Cristo Jesús y bueno pudimos ver también como a veces que los demonios no obedecen ¿no? y bueno siempre tratan de afectar ¿no? entonces veíamos como afectaba el carro la casa ¿no? entonces recordar siempre lo que Jesucristo hizo en la cruz ¿amén hermanos? bueno hacer propio hacer que el propio demonio salga en el nombre de Cristo Jesús y bueno también vimos como un demonio fue muy chistoso ¿no? este demonio se llamaba distracción y bueno no se había ido ¿no? y le pregunta al hermano Roger bueno ¿por qué no te has ido? él contesta bueno porque no escuché el nombre no escuché mi nombre ¿no? y es algo que nosotros tenemos que estar suena un poco gracioso ¿no? pero es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos una liberación cuando nos encontremos con esto no con este demonio cuando tú estés viendo hacer un segundo escaneo que recomienda el hermano Roger y bueno estar siempre al pendiente llevar notas de todo lo que está sucediendo y bueno estar vigilante ¿no? y en el nombre de Jesús saldrán en el nombre de Jesús ¿no? dejando también vimos cómo afectaban la falta de retentiva ¿no? y bueno que decía que no retienen las cosas no retienen la palabra de Dios y esto lo hacían porque sabían que si esta persona este hermano era libre podría hacer daño ¿no? ellos no querían soltarlo y bueno algo que pudimos ver también es que cuando se le ordenan en el nombre de Cristo Jesús que salgan este demonio no sale y bueno se le pregunta bueno ¿y por qué tú no sales? ¿no? ¿por qué no saliste? y dice bueno es que mi nombre no es falta mi nombre no es demonio de retentiva sino falta de retentiva ¿no? y este demonio sale pero bueno es importante que nosotros recalquemos el nombre exactamente como ellos nos lo están diciendo como lo están declarando cuando se hace el interrogatorio y bueno ordenarles que recojan todas sus cosas que no dejen nada ahí en el nombre de Cristo Jesús y bueno siempre siempre podemos ver varias cosas vimos el demonio de astigmatismo y bueno este demonio pudimos ver que afectaba la vista y muchísimas cosas hermanos pudimos ver lo que ya es un demonio también lo que es realmente un demonio y bueno esto nos abre los ojos incluso a nosotros a nuestro alrededor y bueno gracias a Dios porque podemos verlo no solamente en el lado espiritual sino también físicamente y bueno recordar que cada vez que hace una liberación los hermanos deben dar gracias a Jesucristo por liberarlos por hacerlos libres y bueno algo que decía el hermano Roger y es muy cierto de nada sirve aprender liberación y no ponerlo en práctica no debemos de predicar el evangelio completo y bueno pues echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús bueno hermanos muchísimas gracias los invito que ustedes cada sábado se conecten que inviten a más personas que estén viendo las páginas en Facebook en Costa Rica México que ustedes estén al tanto de lo que está pasando y bueno es impactante poder ver a todos nuestros hermanos haciendo liberaciones capacitándonos ayudándonos y bueno les mando un abrazo en el nombre de Cristo Jesús bye if you watch this show with any regularity you know I'm a great lover of pranks mostly I like them when they're on other people but I can also appreciate when a good one is pulled on me so last year for April Fool's Rihanna broke into my house and jumped on my bed and started singing in the middle of the night and of course I changed a lot but somehow it's happened again this time the culprit was a little liberación de guerra espiritual es importante que toda persona en el nivel mundial tenga que estos libros hasta aquellos pastores o líderes o aquellos que van a ir liberación o cualquier persona que necesita liberación porque estos libros les puede hacerse también autoliberación o con compañía como otro cristiano maduro de una fe puede ir criticando lo que dice acá puede hacerse libre autoliberación o con compañía que son liberación personal tremendo va a ser una gran diferencia y es la razón de cual estamos en todos libros de liberación de guerra espiritual es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos libros hasta aquellos pastores o líderes o aquellos que van a estar en liberación o cualquier persona que necesita liberación porque estos libros les puede hacerse también autoliberación o con compañía como otro cristiano maduro de una fe puede ir criticando lo que dice acá puede hacerse libre autoliberación liberación personal va a ser una gran diferencia es la razón de cual sacamos estos libros de liberación así hermanos es la razón por la cual sacamos esos libros de liberación es gran herramienta tremenda herramienta tremenda herramienta bueno yo tuviera el mensaje hermano el resumen es muy clave eso en todo lo que dijo es muy clave todo es clave perdón usted porque se metió una cosa que no tiene que meterse bueno son cosas técnicas manténgame en oración manténgame en oración hermano necesito muchas horas de ustedes muchas horas vamos a analizar entonces el caso de la liberación que hubo hace dos días dos días vamos a ver bien ya has visto el video mío de liberación has visto la entrada la puerta demoníaca además que ha visto mucho video no sí sí he visto cualquier tú que la causa de ese de ese mal perdón un poquito pero en el comienzo en el comienzo 2016 vamos a practicar a practicar la liberación hermano juan se encuentra en michigan esto esto me ha perseverado ha intercedido por la liberación de un amigo leen lo que trae del amigo para que el amigo se ha liberado y el de él no lo llenó pero ya que ya que es tarde en michigan son las dos y pico de la mañana madrugada y aquí son nueve y cuarto de la noche pues vamos a hacerlo así cristo mi rey tú eres el único que debe ser honra y gloria a jesús de nazaret gracias señor gracias señor por la obra de que tu sangre fue hermana cruz del calvario señor liberación salvación todavía eterna es real es real es real señor le pido perdón en nombre del mundo entero señor el mundo entero la mayoría no te conoce en jesús no te conoce señor el otro lo mismo cristiano evangélico mi hermano señor muchos no te conocen señor creen que una fábula algo sencillo pero tú eres poder y tú eres real tú eres mismo de ayer hoy siempre liberando a gente señor reyes esto me va a hacer liberado ahora el espíritu santo de dios tú eres el que hace la obra aquí para glorificar a jesucristo yo soy un simple vaso un simple vaso en tus manos simple ser humano en tus manos señor para que reciba la honra y gloria siempre a jesús como siempre señor tus ángeles aquí ángeles seguimos trabajando ángeles usted que aquí protegema mi familiar y también en el momento esta gente ahí está en el equipo liberación que se le regó sangre la protección 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 también uso de paz en las manos siempre guerreando recibió la honra y gloria a tu jesucristo amén hermano hermano un poquito más cerca todo más cerca ahí bien hermano desde que sufres tú así rápido de que que eres porque que la liberación son son enfermedades hay una enfermedad que según el doctor no es es incurable se llama apnea del sueño y tengo que estar usando una máquina le llaman tipak le llaman esa máquina pero honestamente yo no la quiero usar y no la estoy usando ¿para dormir o qué? si es para para dormir entonces en la mañana en la mañana me levanto y siento como que como que si me apalearon en la noche como que si tuve alguna lucha en la noche bien cansado me levanto y bueno en el trabajo me da sueño voy manejando me da sueño entonces siento que no es una enfermedad así así por así y esto pues me como no me permite no me permite pues moverme de verdad con tanta con toda libertad haciendo la obra del señor porque me canso con facilidad puede puede repetir la enfermedad como es el nombre apnea del sueño apnea del sueño ¿y cómo son los síntomas de eso? los síntomas es que según los doctores que no entra no entra mucho oxígeno al cuerpo al cerebro no oxigena bien entonces el cuerpo aunque yo duerma el cuerpo no descansa con la falta de oxígeno tremendo yo nunca había escuchado esa enfermedad yo tampoco tampoco ok inicialmente este es un hombre de dios cristiano y comenzamos a liberación por el psky inicialmente las personas deben ir siempre te acuerdas que esto es enseñanza estamos analizando cada caso la persona debe haber llenado su formulario de liberación porque no va no va a facilitar la liberación hay muchas muchas preguntas que se hacen que que nos va a dar luz que de bueno fue que entró por donde entró para poderlo sacar ok entonces en este caso específico lo hice así sin cuestionario porque este hombre este hombre necesita buscar una liberación era para un amigo pero cuando me puse a ver video de liberación que le dice una a ver que tengo por ahí yo ahora ven yo no sabía de que sufría nada no sabía porque te acuerdas de buscar era para el amigo el amigo era que liberación el amigo no sé qué está bien mal entonces es clave que la persona llena el fútbol de liberación antes para que usted sea más fácil la liberación háganlo siempre ok esta es una excepción que pasó ahí a veces excepciones pero háganlo siempre vieron ustedes que él dice que es una enfermedad incurable apnea del sueño lo escuchaba yo no sabía que existía eso era incurable era cansancio dormía de noche permanecía como así que dice dormía permanecía como cansado o sea que no podía dormir nada en el día incluso me cuenta después que él paraba de día tenía que parar de trabajar porque le daba sueño hasta manejando en frigo manejando en la vía tiene que parar porque tiene que dormir porque estaba todo enredado a este hombre se llama apnea del sueño enfermedad incurable escuchen bien enfermedad incurable a un hijo de Dios entonces el suelo roja enseguida porque un cristiano un hijo de Dios no debe estar así yo sé que enfermedades que son origen que la persona se cayó bueno no pero la mayoría no son así son origen demoníaca entonces llegamos a qué analizar en este caso este caso interesante ustedes lo van a ver por qué os digo y hasta aquí cuando viene a Estados Unidos pues bueno me mandaron ahí a hacerme esos exámenes que ellos hacen y diagnosticaron esto ¿verdad? bien ya tú has visto el video mío de liberación has visto la entrada a la puerta demoníaca imagino que tú has visto muchos videos ¿no? sí sí he visto ¿cuál crees tú que es la causa de ese mal? es que tú sabes perdón tú sabes que hay cinco puertas generales ¿ha visto su video? siempre lo explico ¿ok? no, no, no no lo he visto hermano la clave es que tú vas a estar bien la jugada es que tú aprendas sobre liberación es la idea que tú vas a ser hay vida otra gente se liberada entonces hay unas cinco claves cinco puertas principales entre los demonios el demonio que te entró a ti que te ha afectado a ti entró unas cinco puertas ¿no? esa clase tú no la has visto no, no, no no la he visto solo le quiero decir algo yo a los 16 años le entregué mi vida a Cristo a los 31 aproximadamente me aparté como por tres años en esos tres años en esos tres años estuve compartiendo con alguien el cuarto ¿verdad? o el apartamento que se metía en cuestiones de ocultismo entonces de una u otra manera me vi como involucrado en eso en eso entonces pasé cierto tiempo más o menos en eso ¿verdad? las curiosidades de uno ¿verdad? de ver si hay una enseñanza ahí el hombre de Dios pero él dice que como que compartió la casa con alguien que practicaba ocultismo bueno aquí en Estados Unidos lo que no sepan lo que lo saben aquí en Estados Unidos es común que porque tienen ingreso ayudarse aquí tú aquí la es una casa y tú en esa casa puedes alquilar cuartos o viceversa alguien que una casa y tú puedes vivir en un cuarto de la casa y comparten los gastos y todo se ayudan mutuamente bien pero tengan cuidado ustedes con quien comparten la casa con quien están viviendo con quien están conviviendo porque también hay yugo desigual ahí hay yugo desigual ahí está una persona que está en la luz otra persona que está en la oscuridad en la tiniebla y están conviviendo y no puede unirse la luz con la tiniebla está una o la otra entonces hay muchos de ustedes mucha gente que están conviviendo con así y eso abre puertas también a los demonios a los espíritus demoníacos ok entonces tengan mucho cuidado esa parte de ustedes hermanos ustedes con quien están conviviendo o quien usted va a alquilar el cuarto la casa o lo que sea ok en este caso están presentadas con el aparteado ocultismo brujería pues hay gente que está en fornicación y mete mujeres en su casa o incluso ustedes padres de familia permiten que sus hijos o hijas metan al novio o al marido no están legalmente casados en el cuarto en la casa y su casa queda también ahí infectada queda maldita la casa de usted ya entonces mucho cuidado eso ok en los libros esto se lo explico en la conferencia explico muchas cosas sigamos alzame este caso mucho cuidado mucho cuidado el enemigo no está jugando el enemigo no está jugando todo lo que pueda aprovechar lo aprovecha sigamos aquí cuestiones de adivinación y todo eso ahí pero después de eso me entregué al señor me reconcilié con el señor y todo verdad le pedí perdón por ese pecado y por todos mis pecados verdad que que había cometido entonces no sé verdad si esa habrá sido alguna puerta pero eso del sueño yo lo traía de más antes allá en Guatemala y recuerdo también que cuando era niño mi mamá nos llevó con alguien que leía las cartas y le decía el futuro a uno también recuerdo que tenía como unos 11 años tal vez bien entonces estamos para enseñanza clic a ver este video también como enseñanza bien vete atrás cuando empezó tu enfermedad esa enfermedad detectala que estabas tú haciendo qué pecado estabas haciendo tú estabas con una chica que practicaba brujería en familiar familiar que estaba pasando algo pasó para que ese demonio entienda y te afectara eso tarde a verificar atrás mira atrás sí pienso que sí pienso que eso fue pienso que eso fue ¿cómo? pienso que eso fue lo digo ¿qué fue? eso de esta muchacha verdad que practica practica hechicería aunque tú tuviste alguien una relación con el chico practica brujería relación en el sentido o en qué sentido amistad o lo que sea amistad era mi amigo de ella sí y por qué tú crees que ella te hizo brujería te estoy grabando 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 te estoy enseñando ¿ok? no creo que me haya hecho ella brujería sino que tal vez me quería enseñar tal vez cómo hacer eso cómo funciona cómo funciona eso recuerden que el único que me ha entrado no me ha entrado un formulario a mí y yo estaba estaba buscando el como ahora bien ya la he visto video de liberación o con la conferencia y ya sabía algo del tema porque es clave que la persona antes sea liberada que aprenda sobre liberación porque no va a facilitar la liberación entonces estoy buscándole a él en este momento es una pregunta buscándole cuál fue la causa buscando la puerta que pasó cuál pasó eso entonces siempre lo llevo atrás ¿por qué? porque lo que está pasando en este momento él la enfermedad esa enfermedad ya es una manifestación ya es un resultado es una consecuencia es un fruto algo lo causó algo pasó algo atrás que para que ahora mismo se está manifestando porque siempre todo es así entonces usted como va a ser usted va a ser liberación o usted va a ser liberado siempre está de buscar siempre atrás 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 y sobre todo desde el momento en que empezó el mal incluso él habló de que antes de él vivir con o convivir con esa mujer ahí está en esa mujer que practica brujería ya sufría de eso entonces el problema el demonio que entró ahí no fue del caso de la mujer aunque siempre entra en demonio pero si no el demonio entró ya sabemos que el demonio pudo haber entrado es o entró fue antes porque antes de estar con esa mujer ya tenía ese caso de sueño ok entonces todo eso todo la otra herramienta esta es su enseñanza para que usted sea capaz de aprender ok sigamos hacer preguntas no es antibíblico es bíblico recuerda que Jesucristo hizo pregunta al padre papá que que trajo el niño que trajo el niño que trifra cada ataque plástico le preguntó de cuándo le sucede eso Jesús no va a saber cuándo sucedía claro que sabía lo que pasa es que Jesús hizo muchas cosas para que nosotros le enseñase a nosotros para el futuro entonces es bíblico preguntar sigamos ya eso es lo último bien entonces tu enfermedad tu enfermedad arrancó después después de eso no recuerdo que antes antes de eso yo padecía también de muchos sueños pero ahora es mucho más fuerte o sea ok bien ahora siento mucho dolor mucho dolor y y sin mucha explicación porque cuando no trabajo tan fuerte pues siento lo mismo siento mi cuerpo demasiado cansado ok entonces la contacto con la chica esa ante la chica ya tú tienes ese problema correcto correcto entonces la cosa no arrancó por ahí la recorre la cosa atrás vete más atrás qué pasó ahora ahora bien te estoy haciendo preguntas porque yo creo que estos videos que estoy haciendo aquí yo sean también enseñanzas para otra gente para que la gente busque liberación siempre tiene su causa lo que le pasa a uno tiene su causa cuando te pasa algo ya hay producto ya hay resultados ya hay consecuencias de algo que lo causó atrás siempre todo es así todo así todo es así tratando de recordar porque también eso afecta a la memoria ya ok también borra una información bueno lo que ven esta clase ya sé ok incluso lo que hacen lo que van a ser liberado siempre lo que van a ser liberado ven este video siempre deben aprender liberación para cuando llegue a ese caso si no logra ser libre con lo que aprenden que lo más es un lugar siempre son libras con lo que aprenden cuando llegan a mí ya me puede decir roger fue estar con tal cosa uno más rápido de sacarse de mono que está ahí entonces el consejo lo que en este video de última instancia trata de recorrer a mí de última instancia último recurso escrito escrito el mismo de ayer hoy siempre y él a través este ministerio a través de las oraciones que tenemos ahí entre los cursos que está librando a mucha gente también también he padecido de en el 2012 me apareció diabetes falleció mi esposa en el 2012 y de pronto aparecí con esa enfermedad de diabetes y mi familia no padece de esa enfermedad diabetes pero el señor yo creo que ya me sanó ya me sanó porque estaba tomando esas pastillas esa medicina el señor me dio la promesa de mi sanidad y le creía al señor y dejé de tomarlas y me siento mucho mejor que cuando tomaba las pastillas que bien que bien que bien que bien bien ahora bien sepa la gente perdón hermano presión alta presión alta triglicéridos altos enfermedades verdad que son como comunes bien la bien para que la gente sepa todo es un cristiano además de Jesucristo sirve en la iglesia bastante ok para que no creas que esto es que la religión y gente para la gente que no cristiana está engañado la gente está engañado la religión para los cristianos los hijos de dios ya se demonio va ahí bien o gran cierra los ojos cierra los ojos ya comenzamos la liberación ok el nombre de Jesucristo le hablo al demonio al de más alto rango y al demonio más viejo que esté ahí te comando en el nombre de Jesús mi señor salve esa oscuridad te postre de rodillas ante el trono de los ovalos inmediatamente ¿qué pasó demonio? ha hecho un trabajo grande este hombre demonio ha hecho un trabajo grande la cosa del sueño la cosa de diabetes tremendo bueno esa es tu función ¿no? ese es el trabajo tuyo vienes a robar matar y destruir tan claro que lo dice la palabra de Dios vienes a eso o la gente no se da cuenta que esa palabra es verdad tú vienes a robar matar y destruir eso implica con enfermedades con tantas cosas que haces tú demonio y con la muerte de la esposa tú también tú vienes con la muerte de la esposa sí también tú ¿eh? pues sí ¿no? completito ¿no? sí ¿y qué pasó demonio? ¿por qué tanta fue este hombre? ¿por qué le sirve a Jesús? ya porque le sirve a Jesús de niño más Jesús quiere decir que tú estás desde niño a este hombre ¿no? ¿desde siempre? ¿es el antepasado o qué? no lo sé no lo sabes ¿y qué fue la puerta de entrada a ti este hombre? yo sé que porque ama a Jesús esto me exige a Jesucristo yo sé que todo nos odia pero ¿qué pasó? ¿qué puerta de entrada hubo? ¿alguien pecó? ¿alguien ofendió al Señor? ¿alguien ofendió al Señor? él lo hizo oh él pecó él ofendió al Señor el Santo de Israel wow sabemos que el Señor es santo me acabo tan niño él tú me pecó tan niño ¿a qué edad fue eso? ¿a qué edad fue eso? no no lo sé ¿ah? no lo sé no lo sabes entonces ¿quién no lo sabe? ¿eres un demonio o no un demonio? sí ¿ah? sí ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te vas tú? ¿o no me diga el nombre? ¿tú eres el demonio más alto rango que está en este hombre? ¿el más alto rango que está ahí? ¿tú eres el demonio más poderoso que está ahí? el nombre de eso responde ¿sí o no? sí bien ¿tú eres culpable de ese hombre de esa de esa de esa de esa de sueño no sé de esa cosa que tú me le produce? ¿tú eres culpable? bien bien ¿tú sabes que el tiempo tuyo en este hombre se acabó, no? ¿sabes que el tiempo tuyo en este hombre se acabó? no, yo tengo que seguir ¿eh? tengo que seguir ¿tienes que seguir? sí ¿tú dices que está por pecado que tú me le cometió pecado? sí o sea que si tú me hubiera pecado tú no tuvieras en este hombre, ¿correcto? correcto bien ¿tú sabes que es de Cristo, no? cristiano ¿tú sabes muy bien? sí y tú sabes muy bien que Jesucristo se puso en el lugar de este hombre todavía merece castigo hay que la paga pecado en muerte y sufrimiento hay que sufrir sí pero tú sabes que Jesús se puso en el lugar de este hombre está en el lugar mío y todo el castigo Jesús lo recibió los golpes que tú me merecías, Jesús lo recibió los atigados que tú me merecías, Jesús lo recibió las santas que tú me merecías derramar, Jesús la derramó este hombre tiene que morir Jesús murió por él pagó totalmente las deudas ¿cómo? desgraciadamente pagó totalmente las deudas de la deuda de Jesucristo por este hombre ¿la pagó o no la pagó? sí este hombre tú ha sido culpable de este hombre ¿sabes que no? porque Jesús se hizo culpable por el través de este hombre ¿lo sabes? sí lo sé ok ya sabes que tú tienes que hacer en este hombre antes de irte todo lo de uno que tiene este hombre todos ok sácalos tú ok alto el trabajo de sí en el nombre de Jesús que recojan todos los males de este hombre enfermedades y todo ahí arregló las cosas y arregló las cosas y se vaya a ir para siempre el nombre de Jesús tú te cae el último ahí está claro eso ¿está claro? sí ok para dentro del abismo de enseguida el nombre de Jesús tú te cae el último por punto ahí el nombre de Jesús vengan a arreglar lo que hayan arreglado lo que hayan arreglado arreglado gracias gracias Gracias. Perdón, perdón, perdón. Perdón, me había fijado. Ok. Algún fue mía que no se lea el audio. Sí, gracias. Me había fijado, ya no se escucha perfecto. Gracias, hermana. Por avisarme. Como ustedes ven, el... Ya el demonio ya se empezó a identificar. Ya el demonio ya se identificó. Ya empezó a hablar. Y el demonio que se identificó y se mandó a llevar fue pedir el demonio más alto rango. El demonio más alto rango. Y esto es muy importante que ustedes recuerden. Yo era último, en los últimos meses, uno va evolucionando como más experiencia, se va arreglando más cosas a uno y uno va y te lo transmito. No cree ciclo anterior, no tiene validez. Todo tiene validez y deben haberlo. Entonces, si ya el demonio se identificó como es el demonio más alto rango, ya yo no insisto a que me dé el nombre de él. Porque ya lo tengo identificado el demonio más alto rango. Si yo sigo diciendo, ok, él es el demonio más alto rango, sí. ¿Lo puedes sustentar ante el tránsito de jugadores como verdad? Sí. Entonces le digo, ok, ¿cuál es tu nombre? Es como perder un poco más de tiempo. Ya no decía eso. Yo tengo que el demonio más alto rango, ahora sí, sigue el asunto. Ahora es, ¿por qué pecado? ¿Cuál fue la puerta que entraste? Por eso es clave la cuatro o cinco puertas. Esta puerta, la puerta, la puerta. Pecados, maldiciones nacionales, pecados propios, brujerías, pactos, tramos, accidentes. Eso son las cinco puertas generales. Entonces busca la puerta en el demonio. Y ya el demonio aquí dice que entró por pecado propio. Entonces ya está identificando. Ahora es que usted identifica la puerta. Ahora usted llévelo a la cruz, a lo que hizo de su placer que vario. Hay una técnica que en el secular yo antes del... Bueno, lo leí... Bueno, muchos de ustedes acuerdan que yo estuve en el mundo de negocios. Y yo aplicaba eso. Sin saberlo, aplicaba una técnica que luego en un momento dado lo leí. Yo dije, ¡Ah, esto es lo que yo aplicaba! ¡Ah, corazón me funciona! Entonces, esa misma técnica yo estoy aplicando también para ganar los casos, todos los casos, todos los casos, en lo secular o en lo espiritual, todos los casos, hay una técnica que estoy aplicando. No se la voy a decir a ustedes. Creo que ustedes con las conferencias, con la forma en que yo hago liberación, usted mismo la descubra para que la aplique. Porque yo sé que muchos de ustedes están aplicándola sin saber que es una técnica incluso secular. Tremendo el señor. Por eso es que están los casos las liberaciones son más rápidas. más rápidas, las liberaciones son más rápidas. ¿Ok? Porque está aplicando la técnica esa. Secular. Técnica para ganar los casos. O cualquier caso. ¿Ok? Eso es de inquietud. Pero van a decir, ¿Roy, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica? Vean la conferencia. Vean la conferencia y ustedes dedúzcala. ¿Ok? Bien. Aunque para cierta persona, ya una persona ya le dije eso. Ya se la dije. Pero quiero que ustedes busquen eso. Por nombre. Bien. Entonces sigamos analizando este caso. Entonces ya el demonio identificó que es el causante del mal ese. Ahora lo llevo yo a la cruz. ¿Recuerden? Siempre a la cruz. Ahora que hizo Jesús. No hay ni idea que la persona se arrepienta que confiese el pecado ese nuevo. Porque la persona ya es cristiana. Ya aseguró. Ya confesó su pecado al Señor ya. Y ese pecado ya fue quitado. Igual ocurre con las maldiciones internacionales. No sabemos que pasamos por allá antes pasados. Lo que sea ha pasado. Pero ya Jesús en la cruz del Calvario se hizo maldición por nosotros. Entonces la maldición quedaron quitadas. ¿Ok? Eso es clave también identificarlo. Eso es clave. ¿Qué hermano? Eso es clave. Eso de que la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario desde que usted de momento acepta Jesús hoy acepta Jesucristo hoy esos pecados que usted cometió ayer, ayer pasado otros maldiciones antepasados quedaron totalmente quitadas. ¿Ok? Lógico. Usted es culpable de los pecados que cometió para allá. Por eso la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento diario. Pedir perdón por los pecados porque nosotros hay muchas cosas en el mundo hoy en día que es pecado pero está tan habitual esto que estamos pecando. Incluso dice la palabra de Dios hacer el bien saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Entonces siempre hay pecado pedir perdón por pecado. Sigamos analizando este caso muy interesante. Este que está aquí es un hombre de Dios hijo de Dios verdadero. Arreglarle ahí la sangre lo que voy a arreglar ahí el páncreas lo que voy a arreglar ahí lo que sea la diabetes lo que sea la cosa del pulmón la cerebro todo lo que sea arreglar todo y se marcha para siempre el nombre de Jesús esto. Rápido a los dos. Rápido a los dos. Rápido a los dos. Rápido a los dos. Todo rápido en el nombre de Jesús que no vengan este hombre ni en el trabajo ni en el vecino nada ni en su esposo nada por ahí esposa el nombre de Jesucristo en su hijo o lo que sea que tengan por ahí no tengan nada yo pongo lo mismo en su hija yo pongo lo mismo en su hija no pongas nada en ninguno de sus hijos en el nombre de Jesús ¿entiendes? nada al contrario todo lo que se va de esta familia en el nombre de Jesús ¿entiendes eso? Sí Rápido para eso para eso Jesucristo mi señor pagó pagó entonces ¿qué dice el demonio ahí? que lo que este hombre tenía la enfermedad y esas cosas se le iba a colocar a la hija entonces pero es importante hay que señores bueno es importante este ministerio hermano porque no ha revelado cosas que que no sabíamos no sabíamos y y quedaban en este caso específico que llamaban nuestros hijos o hijas con la enfermedad que tenía uno que el demonio tenía en nosotros ahora se la ha colocado se la ha colocado a otra persona entonces es clave también ahora de que nosotros que la persona que todo el demonio el demonio que todo el demonio que tiene el demonio jefe colocado en la persona en los hijos hijas familiares en el negocio en los vecinos en todo lo relacionado a esta persona se lo se ha echado esto es muy importante iglesia muy clave que que eso se eche entonces es lo que está pasando aquí sigamos analizando espero que esto sea de gran bendición me pregunto a una hermana que diga la técnica que todo lo guarda que todo lo saco todo lo saco lo que pasa es que bueno también que la persona bien se mere porque no se lo dan fácilmente y la gente es mejor que la persona bien vea los videos vea los videos vea los videos vea los videos vea la conferencia vea la conferencia vea la conferencia no apenas he visto dos y dice cuando me conoces no te conozco hace dos meses y apenas dos conferencias vea la conferencia vea la conferencia que esa conferencia es de Cristo para usted y si usted no lo hace pues ya se tiene que ver con Cristo entonces sigamos aquí analizando este caso ok este caso interesante muchas enseñas te acordamos enseñando necesariamente aprenda urgente urgente un precio alto por este hombre precio de sangre sangre santa de Jesús Ramón ya acabates que no quede ningún demorio en este hombre ni familia nada ni el nombre de Jesús nada ni enfermedad nada este hombre este hombre es de profundo arrepentimiento por sus pecados se duele pecar contra Dios todo arreglado arreglado su pensamiento su cabeza todo sueño todo el nombre de Jesús está claro arreglado todo este hombre en nombre de Jesús he tratado de destruirlo pero no he podido no he podido saca todo el nombre de Jesús rápido que lleven todo que se empaquen todos sus maletas y su mochila ok está claro de él y de las hijas el nombre de Jesús mi señor es de coletor alto y también presión todo nada esto hombre que nada Jesús pagó totalmente la duda este hombre totalmente la duda este hijo 19 nada Si fue muy grande no puedo contra él No puedo contra él Así es ¿Ya los sacaste todos? ¿Ya todos los sacaste? ¿Ya los sacaste a todos? Yo pongo adormecimiento en su cuerpo Todo es el culpable, ¿no? Yo cansancio Pero Dios lo ayuda El Espíritu está con él Se le da fuerzas nuevas Así es Yo no puedo contra eso Es imposible que pueda contra él Contra el Espíritu Santo de Dios Nadie puede contra él Nadie 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 ¿Ya todos los sacates? Mira, creo que ni uno solo hay, está claro El amor de Jesús Dice que se va ¿Cómo? Dice que se va ¿Quién? Ok Todo es lo que Y le devuelvo Dice todo Que le he robado Así es Todo Dice todo Y multiplicado por siete En el nombre de Jesús ¿Está claro eso? He robado Tu finanza También Siempre Siempre Que El ladrón se ha encontrado Incluso también En su ocular A la persona Lo meten preso O la persona tiene que pagar Tiene que devolverlo Que la persona Se robó Si se robó un televisor Bueno Lo que sea Si lo tiene por ahí Saque lo que sea Igual tan lo espiritual Hay que Sacarle que Que el doctor lo devuelva La finanza Ah Si es que Hay gente que tiene Tiene que por ahí Que Así es que Las personas No paguen No paguen Los acreedores No le paguen Bueno Le colocó demonios A esa persona Para que no paguen Bueno Que le paguen Ok Dile eso demonios En el nombre de Jesús Que le paguen Y lo hacen Este hombre Me explicó Me comentó Me contentísimo Hasta un carro Le regalaron Y aquí en Estados Unidos Hasta un carro Se lo regalaron Hombre contento Tiene que devolver Las cosas Así sencillo Ah Haces el daño Y te expulso Te vio para el abismo Para el infierno Y ya No 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 Si está bien Pero también Mijo Devuélveme Lo que te me robaste En nombre de Jesús Cristo Hágalo hermano Porque funciona Ay Que lo que Un tumor Un cáncer Ahí Llévatelo Incluso Mira hermano Tanta la obediencia De ellos A través de Jesucristo En nosotros Que Que a veces Hay un caso Me dice el demonio Me llevo tal cosa Yo ni idea Que esa persona Tiene ese mal En el pulmón Yo ni idea La persona Si yo No sé qué Bueno Me llevo tal cosa Y me dijo Bueno Llévatelo Con una dana Me pregunta Y me dice Hermano Y usted Por qué Le dice Que se lleve La silla La cama El trono El trono Y usted Y usted Por qué Lo dice No Hermana Porque Es que Yo Ya ellos Antes En las liberaciones Muchos han dicho Eso Me llevo Mi trono Llévatelo Entonces Entonces Yo le digo Bueno Llévate tu trono Tu cama Tu mochila Lo que sea Llévatelo En el nombre de Jesús No dejen nada ahí Yo le digo así Hermano Esto es real Hermano Real Ay Dios me gozo Mi Cristo Jesús Hermano Satanás Está derrotado Nosotros le damos mucho Vuelto al encuentro Los demonios Ahí Está derrotado Hay que expulsarlos En el nombre de Jesús Que es la iglesia Que no está haciendo eso Tenemos una responsabilidad Contecedor a Jesucristo Tiene que decir Al demonio Que se vaya En el nombre de Jesús Como que un pastor Alguien está Enfermito Enfermito ahí No Si dice la palabra De que Satanás Vino a robar Matar Destruir Y la enfermedad Que La enfermedad Te está matando Te está matando Y te va a matar No Echar el demonio Que está ahí No demonio Yo creo Lo que dice La palabra de Dios Yo creo Lo que dice Jesucristo Que por su Ya que hemos sido curados Que ciertamente Llegó la enfermedad Si la llevó Tú la trajiste Así que Te me vas En el nombre de Jesús Yo soy un hijo de Dios Pecio perdonado La mansión fue rota Toda la bruja fue rota Así que En el nombre de estos Arranco Desarraigo Y te envío Fuera En el nombre de Jesús De mi hijo En familiar En lo que sea Congregación Van todos fuera En el nombre de Jesucristo Cuando te le hablas Si el demonio Y si el demonio Este hombre ¿Qué? Este hombre No aguantemos nada Pero este ministerio Es urgente Y que aprentamos La autoridad De que Jesús Ya no De luego Nos asustió Iglesia Yo cuando siento Cualquier cosa De rara No, no Te arranca No tienes nada Que hacer aquí En el nombre de este Vas Sencillo Es Dos por dos Es cuatro Gallina Es Blanco Es Redondito Es Sabroso Se come mucho En el desayuno Es ¿Qué será? Pues el huevo Igual Enfermito Dañado Hasta la economía Todo el rollo Un hombre cristiano Que ama de ese Dios Va a su iglesia Se consagra Santificado De estado bien ahí Y con ese cuento Pues Demonio es Mi Cristo Mi Señor Si ya no revelación Para Dios La gente Mi Rey La gente Mi Rey Atada Señor Inmerecidamente Porque no inicia Ese cuento Y así Con la cruz El caballo Sigamos aquí hermano Esto te enseñas ¿Ok? Vamos ¿Qué piensas Que Dios Le pone en el corazón Dar todo lo que tiene? ¿Cómo? ¿Qué dices? Él piensa que Dios Ha puesto en su corazón Dar todo lo que tiene Para él Pero algunas veces Yo lo he engañado Lo he engañado Lo he engañado Ya Por amor Por amor Le ha engañado Le ha engañado A Dios Así es Pero yo he robado Muchas bendiciones Porque Dios Le ha engañado Muchas Le ha engañado Le ha engañado Lo he bendecido Ahora tú Se lo bajas De volver Mónica Por si Está claro Eso Yo te he dicho Que lo voy a decir A más Y yo he querido Y a robarle Pero no Fue el vaso 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 Si esto Le deben Le deben Dinero Por ahí Y tú La apuntó Para que me Paguen Que le paguen Aunque está Claro Eso En el amor De Jesús Está Claro Eso Y lo Ha regalado Lo ha regalado Por su propia Voluntad Porque Él piensa Que ama A Dios Y a su prójimo Pero yo Lo he engañado A través De la gente Ya Ha sido Inocente Ha sido Inocente Pero su dios Ha visto La sinceridad De su corazón De este niño De este niño Ha sido así Ok ¿Ya sacaste Todos los demonios De él? ¿Todos se fueron? ¿Ya todos los sacaste Sí o no? No El nombre de eso Responde Rápido Ok Aquí Importante El demonio Está hablando Que roba la bendición Y yo roba la bendición Ok Eso es verdad Roba la bendición Hay que estar pendiente De esa cosa Pero lo que quiero Es recalcarle Que usted Es este El enfoque Es Importantísimo Usted como ministro Que va a estar En liberación El enfoque No perder Usted Que está haciendo ahí Y que está haciendo El demonio ahí Y usted Cómo sacarlo El demonio Pues solo así Pero yo aún así Yo sigo ahí Diciendo del demonio Que Ya acabaste Ya lo sacaste O sea No olvidar eso No se faculte a pedirle El demonio O demás cosas Y tal 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 Si Si Pero usted Escuche Pero usted Enfocado En que la persona Tiene que ser Liberada O no perder el año Entonces es clave Usted hace liberación Vamos a seguir acá Perdónenme que en ese momento En la cámara del hombre Es como se dañó Y yo seguí así No quería parar eso Ya no ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Sacado todo Y todo Saca cansancio Saca todo este hombre El nombre de eso Rápido 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 Tienes nada que hacer ahí ¿Está claro? Sí Ok Rápido Rápido El tipo se agotó Ya está Ya es tu pago Por el apreso De sangre Libertad Este hombre cerrado Estaba usurpando El puerto Que tú Que tú No Puede un puerto Hay que no te Corresponde Bien ¿Ya acabates? ¿Ya acabates? Todavía no ¿Qué falta? Sensualidad ¿Cuál? Sensualidad Y malicia Ok Sácalo Rápido Y sea en topra Dentro En el nombre de Jesús Que se ven todos No dejen nada Ni una raíz De monarquia De enfermedad ¿Está claro eso? Sí Ok Rápido Ok ¿Ya se fueron? ¿Ya? Ahora mismo Nos vamos Ok Recuerda todo tú Ok Ahora ven Ya tome Que todo sano De la enfermedad Que le ha colocado De la etnia No sé qué Sí ¿Lo puedes sustentar Ante el trozo De jova Dios Que dice la verdad Sí Y de la diabetes ¿Y de la diabetes? ¿Y de la diabetes? ¿Lo puedes sustentar? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono De jova Dios Que dice la verdad? Sí Lo sanó El señor Lo sanó Ok Bien Aparte Hay más reinos Al lado Que no son tuyos En este hombre Escondido por ahí Mira bien Mira bien Aparte Hay más reinos Que no son tuyos Que no estamos En tu jurisdicción Ahí Escondido Tratado de hacerle hechicería ¿Cómo? Tratado de hacerle hechicería Ok Ven A la última Hay más demonios Ahí al lado Que no son tuyos No Lo puedes sustentar Ante el trono de jova Dios quizá ¿Verdad? Sí ¿Ningún demonios Ante los ancestros Ahí De la muerte De la esposa Nada Su espíritu Lo persigue ¿Cuál? De su esposa El que mató La esposa Sí ¿Ese es tuyo? ¿Ese es tuyo? Fue otro Que lo hizo Otro fue Otro fue Que mató La esposa Sí Y ese es tuyo Que lo siga El Es tuyo No Es diferente ¿Ese es tuyo? Está ahí ¿Está ese espíritu ahí? Ya no Ok Bien ¿Cuántos quedan contigo Apenas ahí En tu reino? ¿Cuántos? Ya no queda nada Ok Tu turno Ok Tu turno Ok ¿Está listo para irte? He perdido He sido derrotado Claro que sí Hace más de dos mil años Están ya derrotados Tú lo sabes bien Ok Recoge todo tu demonio Ahí Recoge tu silla Tu trono Ahí Ok En el nombre de Jesús Y te expulso Ahí Para adentro El abismo En el nombre de Jesucristo Nunca amarece A este hombre Tuve que alibrizar El nombre de Jesús Fuera del demonio Que hay seguridad Oh Ahí está en seguridad Ah Es tuyo Es tuyo Sí Ok Sácalo ahí Ponte un minuto Ahí Bueno Con Jesucristo Ahí Sácalo El nombre de Jesús Bien Ya los sacates Ya los sacates Sí o no 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 El nombre de Jesús Responde Seguridad te arrancó De ahí En el nombre de Jesús Te vio para adentro La abismo Fuera de la inseguridad Ok Se fue ya Credulidad también ¿Cómo? Credulidad también ¿Tú entes en credulidad ahí? Sí Ok Estaban juntos ¿Cómo? Estaban juntos con inseguridad Ok Ya se fueron ¿no? ¿No? Incredulidad ya no quiere ¿No quiere qué? Incluida no se quiere ir ¿no? ¿Correcto? Sí ¿Tú eres más poderoso que incredulidad? Va a estar bien conmigo Ok Te voy a colocar ahora Te voy a colocar La máxima autoridad de él Ok ¿Está claro? El nombre de Jesucristo El demonio de incredulidad Le quito el estatus que tenga Y cualquier estatus que tenga Se lo quita el nombre de Jesús Y lo pongo subordinado Al demonio que está ahí ahí De frente Ok Bueno Quédate como jefe ¿Está claro? ¿Está claro? Sí Sácalo El nombre de Jesús ahora Para dentro Lo mismo Se va Ok ¿Cumpliste ya? Sí ¿Lo puedes sustentar Ante el trabajo de jugador Que cumplites? Sí Ok Tu turno ¿Ok? Sí Claro Ok Para siempre El nombre de Jesús El nombre de Jesucristo Ahora Libre y sano El nombre de Jesucristo Se acabó esa etnia Dormidora Lo que se hace fue Cansanso se acabó Por ahí para siempre El nombre de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Eres libre Hijo de Dios Se acabó todo Se acabó El nombre de Jesucristo Es libre y sano Libre y sano Arregla la cámara No te le doy Por favor Todo se acabó Ok Él es libre De la gracia A Cristo Hermano De la gracia A Jesús Ahora Gracias Jesús Todo se acabó Ok Gracias Jesús Mi amor Te alaba Gracias Gracias Jesús El nombre de Jesucristo Gloria al Señor Jesucristo Gloria en tu Señor Ok Como ustedes Caban de ver El nombre fue libre Los celebraciones Ya está en el aire En Youtube Si no está Busquenla Creo que está Ya la saqué Si no busquenla No acuerdo Si ya la saqué Ya está en Youtube Por eso Incríbanse en Youtube En Youtube En canal Suscríbanse Pero cada video Que saque yo Sale enseguida Y le llegó Tu su correo Enseguida Suscríbase Bien Entonces Asegurar que La persona Que libre Todo demonio Aunque se esconde Es un cuento Viene que ese demonio Que se había dado Todo Pero que va El demonio De incredulidad Primero el del demonio De Dijo que El demonio De Como que De Pena Eso de Bueno Y lo último El de incredulidad Pero miren Que pasó El demonio De incredulidad Este demonio Como que batallaba Mucho con él O sea Como que El demonio Como que era un poco Tiene autoridad O poder No sé cuál Era el cuento Había ahí Pero como que No voy a decir Mucho a esto O sea Era como que Era casi igual Nivel de rango Supongo yo Y Pero que hace uno Recuerda que tenemos Toda autoridad Nosotros En nombre de Jesucristo Y lo que hago yo Es quitarle La autoridad O el estatus Que tenga Aquel demonio El estatus Podemos quitar Nosotros como autoridad Podemos Ascender Descender Nivel El que sea Este hombre Que era mensajero Este que era gerente Este no me funciona A mi Aquí está un mensajero Aquí está una persona Que tiene un cargo Más bajo A este lo destituyo Y pongo a este Como jefe Soy el dueño De la empresa Puedo hacerlo Igual Cristo nosotros Puedo hacerlo Él es el señor Todo lo que hizo Fue quitarle El estatus Aquel Y se lo puso A este Que tenemos Más obediente Y listo Lo sacó Recuerden También trabajar Siempre con el demonio 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 Que sea obediente Con ese que te van a trabajar Si ustedes Cuentan un demonio Más alto El demonio 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 Le coloque El demonio Debajo Porque lo pone Más poderoso Esto es muy claro Todos ustedes Aquí iglesia No ha pasado Así Pero puede pasar Este demonio El más alto rango Batalla con usted No quiere obedecer Muchas cosas Y si usted le coloca El demonio Debajo Así Lo pone más fuerte Entonces Mejor no Mejor trate Trate de buscarle Cómo solucionar Eso O qué Echalo usted O cualquier cosa O que uno Que sea obediente Bien Entonces Este hombre Fue libre Ahora lo acaba de llamar Está trabajando Pero la próxima Lo va a hacer Una Si el demonio Enseguridad Correcto El de seguridad Que no Acaba donde muera La persona El de inseguridad Y el de Bueno La inseguridad Y el de incredulidad Entonces Así fue Aquí hay muchas enseñanzas Estas liberaciones Pero es Listo a ver Conferencias Liberaciones Le voy a mostrar Una cortica Otra liberación Cortica Perdón Que he extendido El tiempo Pero es bueno Vean esto Una cortica Una liberación Que hubo ayer El hermano Efraín Es el coordinador De Cristo Libera En Guatemala Guatemala En pidió ayuda De un demonio Que no se quería ir Ya ha identificado Que era un demonio De brujería Pero el demonio No se quería ir Que no tenía derecho legal Y el demonio No se quería ir Entonces En pidió ayuda Recuerda que somos Un cuerpo Estamos para ayudarnos Y si estamos más En este ministerio Mucho más Ok Si alguien No necesita ayuda Podemos Buscar a otro Que nos ayude A sacar ese demonio Está bien Y por eso Estamos conectados Es una de las ventajas De este ministerio Ok Que está conectado Por whatsapp Con el estado De este ministerio Unidos Que hay una liberación El demonio No se quiere ir Por cualquier razón Podemos buscar ayuda Así pasó el hermano El hermano Frame Entonces me llamó Que estaba Tiempo Y yo No claro Venga Enseguida Lo tuvimos que hacer Por teléfono Por whatsapp Porque el internet No se podía Por internet Está bien Entonces escuchen Esta liberación Interesante Es complicada Apenas 10 minutos Más 10 minutos Más Analicen esta Cómo se manejó La persona fue libre Pero miren afuera En que se manejó Esta liberación Escuchen bien El audio El audio Porque era No era Video No era en video Sino un audio ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Me estaba ahí Molestando A ver Primero ¿Eres un demonio? ¿Sí o no? Me has puesto Mucha enfermedad ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás ahí? Liberación ¿Quién habla ahí? Nombre de Jesús ¿Quién habla ahí? ¿El demonio? El demonio Que no se quiere ir Hermano Efraín Efraín No entiendo Efraín ¿Quién habla Efraín ahí? Es el demonio Que le está hablando Hermano Es el demonio Que lo quiere conjuntir Ok En el nombre de Jesús Simón Te ordeno a que obedezcas A la palabra ¿Estás entendido? Entendido Háblale pues Y contestas a la verdad Estás de rodillas En el texto Prova y se va a Dios Y respetas la autoridad Y hermano Roger Ok Demonosimón ¿Eres un demonio correcto? El nombre de Jesús Responde ¿Eres un demonio? Sí Porque muchos somos Porque Esta mujer La queremos matar Aunque bien Bien Y tú eres el jefe Ahí Pero se me da Le ha dado Muchos lados No me digo Escúchame Escúchame Tú eres el jefe Ahí El El chamu Tú eres el demonio Jefe Ahí Sí Porque aquí Lo tengo Ok Lo puedes tú Sustentar Ante el trono Ovalos Que dice la verdad Quieres el jefe De estos hombros Que están ahí Porque no Queremos Que la mujer Están Queremos llevar De una vez Pues le pongo Dolor de cuerpo No Ok Aunque no Tranquilo Responde Lo que te pregunto Lo que tú Puedes sustentar Sustentar Ante el trono Ovalos Que dice la verdad Que eres el demonio Más alto O algo que está ahí El demonio jefe Mentiroso Responde ¿Eres o no eres? Sí, yo soy Porque como Esta señora Solo mal Se ha estado Yo le he puesto Enfermedad Estoma De colo De ojos De No la dejo Dormir la noche Ok Bien ¿De cuándo Tú estás en esta mujer? ¿De cuándo Tú estás en esta mujer? Ya casi un año El mes de enero Bien ¿Y cuál fue la causa Tú estás en esta mujer? ¿Alguien te envió de brujería? Porque esta mujer Era Era suegra De mi amante ¿Era qué? Suegra De mi amante Suegra De tu amante Sí Porque tenía Un hijo De él Tuve más Lo aborté Porque El hombre No me da pisto Bien ¿Tú eres un demonio? Sí Digo que Ella es suegra De mí En En Ok Bien Interesante Bien Pero ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la puerta de entrada Tú A esta mujer? Un hijo ¿Cuál fue la puerta de entrada De ti A esta mujer? ¿Brujería? Un hijo Ok ¿Y tú eres de brujería? No Aunque ¿Eres de brujería? Correcto tú estás ahí porque alguien te envió correcto si no te hubieran enviado tú no tuvieras que estar mujer correcto me dijo la mujer lanzando que viniera a molestarlo porque ellos tienen dinero que el hombre le dio le dio casa pero no le dio la mitad le quitó el hombre era rico mi amante ok y él tenía mucho dinero y derrochó y ahora está estirando en tiene casa ok bien 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 ok bien entonces alguien te envió a esta moda destruirla con oraciones con rezos correcto tal vez porque como eran mundanos qué clase de brujería hicieron a ti que se lo hicieron para que tú habías venido acá en clase de brujería hicieron con fotos le hemos puesto olor de estómago de hígado de paríngel de ojos ok yo sé yo sé yo sé yo sé hay un trabajo bueno a esta mujer destruyéndola es el trabajo tuyo lo queremos llevar pero no quiere irse ok yo entiendo a un su dios ese dios que murió en la cruz del calvario correcto bien escúchame bien yo creo que tú eres un demonio inteligente de hecho es una autoridad que colocaron ahí un demonio fuerte correcto porque tiene muchas enfermedades del culo de espalda de calor así es escúchame bien yo sé yo sé lo que tú lo ha puesto ahora bien ok iglesia creo que te analicen algo de esta liberación aquí en este hermano de todo aquí uno lo sabe por eso el hermano el hermano el frame batalló bastante con ese demonio enfoque clave claro no criticando el panamá el frame en absoluto no no sino que calibración es diferente o que de hecho ya tengo yo tengo mucha experiencia de a esto el señor más de experiencia me falta más pero si no hay más o menos el bíblico puede pedir ayuda bien el enfoque es clave ese mono quería hablar muchas cosas de enfermedad y esas cosas pero pero no me respondía a la pregunta que yo le hacía igual cuando está una pregunta enfóquese que el demonio responda a usted que no sea que el demonio usted lo maneje usted deja que el demonio lo maneje y usted pierde el año ahí el tiempo usted es la autoridad ahí tiene que hacer valer la autoridad lo que usted es entonces enfóquese en la pregunta y el demonio debe responder la pregunta a usted y cogerlo y siempre llevarlo a los pasos siguientes recuerden estos pasos que nosotros hacemos aquí de liberación funcionan funcionan sigan haciendo los mismos pasos que el demonio que tal ve que se bueno hablar como un ser humano ahora si no que yo que a ese parecer un de impresión una persona pero un demonio entonces el enfoque es clave siempre que le responde bueno la responda la responde usted siempre va a la cruz y ahí vamos que vamos a seguir interesante esta cosa hermano interesante por eso eso dijo y usted harán cosas aún mayores porque voy al paris el señor esta cosa la gente enredado a la gente esto como es como este cuento y tú como es así es así es este la realidad lo que usted ve no es la realidad la realidad es lo que está ahí bien detrás manipulando todo está manipulando todo todo maneja todo esa es la realidad el mundo espiritual es en la realidad ese que hace todo el rollo por eso vino jesucristo es hacer las obras bendito lavado mis or jesucristo bendito lavado jesucristo wow señor y está haciendo que te enviaron si no tú han dado una orden venía esta mujer acá que no tuviera en ella correcto porque como la señora su esposa de mis amantes tiene carros tiene dinero acá baja y no tiene hijos yo le hice que no tuviera hijos ok bien quiero que como la mujer que era que era esposa de mi amante perdió hijos no puede tener hijos porque yo trabajé bastante por ella que no tuviera hijos correcto yo sé bien 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 pero escucha bien yo creo que aclaré otra cosa tú estás ahí lo que te enviaron a hacer un trabajo correcto sí o no pues porque la quiero llevar me mandan así es así te mandaron quiere decir escúchame bien y creo que responda con inteligencia quiere decir que te enviaron si no son todas enviados tú no tú no tuvieras en esta mujer tuvieran otra persona otro país lo que sea no tuviera en ella correcto si correcto si por eso no me quiero ir porque yo la quiero y llevarle una vez le pongo no 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 te quieres seguir porque te enviaron correcto te enviaron su mandado a esta mujer yo sé escúchame eso es eso no te importa si va a montar montaña tú estás ahí estamos destruida porque te enviaron te enviaron brujería si no te van a enviar tu naturaleza en esta mujer correcto sí o no así es yo sé yo sé pero no me entiendes yo lo sé yo lo sé y no me importa lo que has colocado no importa lo que creo es que sepa a mis señores una tarde es tener un cuento usted debe actuar la autoridad que le dio le preguntaba una cosa y me dice otra cosa más otra cosa más sí por qué yo qué tal no sé qué es que no me importa la cara tú yo me río ahora yo me río para las cosas que yo me pone a hacer hermano pero vamos por esa realidad hermano usted tiene que actuar así hermano recuerda la autoridad que usted que dios le dio usted tiene que ser libre y recuerda que ya anteriormente estaba el hermano frame bateando con ese demonio y se mueve no se quería ir entonces usted actúe no quiero ser un grosero sino que hay que hablar la verdad para la palabra de dios si no jesús le decía todos los que no querían hipócritas como que usted es el burro se le cae usted en el hoyo y usted no claro que grauta carras quizás auto agarra mete la mano saca el burro aire de hueco ahora esta hija de abran que sataná tiene hasta 18 años ahora no va a no va a estar yo aquí un sábado hipócritas cada uno que si conocemos pero tenemos que hablar lo que es la verdad sin hacer pero ese bueno no sé quería ir con su cuenta o raro ahí no sé qué sí que la suegra que tiene el carro por los carros que le puse le quité los hijos ya que tú para que tienen entre niños y el puso enfermedad y yo sé pero responde la pregunta que te hago yo estás ahí por esta cosa la idea sacarlo sacarlo en el nombre de jesús por supuesto yo sé que si me gozo aquí yo ustedes también están gozando jesucristo tú yo te entiendo aquí porque estás en esta mujer lo que te enviaron correcto bien 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 pero la única forma que trae tú es que es que esa causa esa orden que tiene no a ti se ha cancelado sancurada correcto sí o no así 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 es escúchame bien bien escúchame bien la orden que tienen a ti en esta mujer yo en el nombre de jesús mi señor la canceló se canceló así que tú ahora así que todo el nombre de jesús todo te va a echar ahí para siempre lo que está claro eso no vamos porque allá en el cementerio mandaron que viniera a la tierra en el cementerio que en esta casa porque haya muerte ok recuento tu cosa esta mujer ok en el nombre de jesús con todo tu reino que todo el mundo que están ahí ok y te vas de ahí está claro eso ok así para lo mismo corre para allá el nombre de jesús para siempre para lo mismo fuera de todo el amor que a libre ahora en el nombre de jesús fuera así es rápido todos no ven nada estamos ninguna enfermedad en el nombre de jesús estamos en el nombre de jesús todos todos en el nombre de jesús mi señor tu nombre es su tema que al libre y salen tu nombre de su grito libre y sana en el libre y sana y de dios el nombre de jesús es libre y sana todo se acabó ok gracias señor jesús por tu sangre por tu sangre derramada soy sana soy hija de dios valgo tu sangre en mi padre valgo la sangre que derramó la cruz del calvario fue azotado y la cruz también y le hicieron las espinas gracias 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 hermanos 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 siempre oran por mi hermano dios los bendiga a ustedes entendiendolichen Blood God. Amén sí 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 o me dar el hermano yo lo conozco que es líder de Cristo no amén con gloria a Cristo de fe del libre gloria jesús libera esta mujer mi rey todo se acabó de hermano si hermano cuál fue tu experiencia liberada que está pasando ahí porque dios está aquí también también no habrá que ir la hora que se fuera que está pasando que viste tú que está pasando le estaba subiendo todo mi cuerpo ok, es el libro, ok? gracias a su propio amén gloria al único que es digno, eres digno jesús de recibir toda la honra y gloria señor gracias por ver a esta mujer señor, tanta gente estoy liberando mucha gente jesús, aún falta más, aún falta más mi señor, danos fuerza señor, para seguir lo que tú has empezado señor tu presencia siempre anda con nosotros señor, así cuando andate con jesucristo, como andate con Moisés, con Josué jesús aquí en persona y tú eres jesucristo, ama con nosotros señor, tú estás manifestando a través de nosotros porque hay mucha gente que está liberada señor eres digno de ser tu la honra y gloria al sur jesucristo tú eres bueno señor, eres bueno mi rey levantas, esto también está de conferencia señor, levántalo señor que no sean simplemente oidores ni veedores sino hacedores de esto señor hacedores que de nada sirve adquirir conocimiento aprender ver video de liberación conferencias y no ponerlo en práctica no usarlo de nada sirve que lo pido para en el nombre de jesucristo amén hermanos tremendo esto quedamos aquí en verdad una realidad una realidad el mundo entero no sabe estas cosas no sabe estas cosas hasta los mismos ministerios muchos factores no saben estas cosas no saben tenemos una gran responsabilidad nosotros una gran responsabilidad la responsabilidad de que todo se ha descubierto y yo he visto a los que han sido liberados que se unan a esto y por lo menos que den permiso a colocar estas celebraciones en público en público no hay que ser egoísta con la otra gente que no sabe estas cosas y a través de estas conferencias tus videos de su testimonio muchos vienen a conocer la verdad muchos conocen la verdad hermanos voy a voy a voy a voy a grabar voy a grabar el tiempo de oración que obra para ustedes pero estoy un poco agotado llevo dos horas y veinte minutos aquí en directo con ustedes que llevo más tiempo antes de comenzar el programa estoy trabajando aquí con ustedes en esto pero estoy un poco agotado ya sé que mucho espera una oración hay como que se me dé fuerza le pongo aquí a ustedes algo para que mientras ustedes me recupere un poco de fuerza para hablar por ustedes aunque ya en la página de internet ahí en Cristo libera ahí están las oraciones claves para que usted sea libre y aplique eso y aplique eso aunque harán un libro rápido aunque harán un libro rápido es urgente es urgente que sepan esto que ustedes sepan esto es urgente saludos a la hermana a la hermana al hermano Ricardo Gallego de Igreja Cristiana Oasis en la próxima semana les voy a mostrar a ustedes lo que este ministerio está haciendo a través de los líderes ya muchos están haciendo ya liberaciones para recuperar mucha información de ellos los videos de Roberto los videos de Sara los videos de de todos los canitos de liberaciones de Cristian el equipo en Argentina del equipo de lo que está haciendo el hermano Adam en Costa Rica de todos los videos el de Suiza de España todos los videos que están haciendo liberación la gente del equipo los voy a presentar a todos ustedes para que vean ustedes la obra de parte de Jesucristo que estos y estos hay muchos haciendo ya liberación como yo que este ministerio es dando fruto y si usted tiene más videos por ahí envíemelos o sea que pertenece a este equipo o no equipo envíemelo para colocarlo al próximo sábado y darle más publicidad a esto y estamos que el mundo entero sepa esto sepa esto la gente no sabe estas cosas no sabe estas cosas no sabe a pesar que la Biblia la Biblia lo habla claramente a pesar que la Biblia lo habla claramente esto ya el diablo engaña a mucha gente a un mismo cristiano aceptando cosas vida miserable en su vida muchos enfermos muchos enfermos y no tienen la revelación yo creo que este parte de revelación porque a muchos le he hecho desliberación y como que no creen no creen que Dios nos dé paciencia y comprensión y fuerzas también para continuar en esto porque a veces a veces como que desmotivante la palabra desmotivante es la clave si de que estamos siendo siendo para que esto para el reino de Dios digo la gente este ministerio de Cristo lo montó él para usted para su iglesia agárnos tómenos véanlo pero pero le entra por acá sale por acá muchos entonces uno un poquito como un clave emotiva uno dice wow tremendo señor que más que más puedo hacer para que la gente conozca esto que es verdad que más puedo hacer yo para que la gente conozca que esto es verdad señor que más puedo hacer yo pero el señor no dice paciencia paciencia el señor tiene todo bajo control todo bajo control una cosa que he sentido en mi corazón es de que Dios está levantando ya levantó está levantando más un ejército ejército de soldados de guerreros espirituales a nivel mundial a través de este ministerio un ejército por todos los continentes de gente haciendo liberación y esto es antesala de la venida de él es lo que siento en mi corazón y yo lo repito muchas veces porque para que haya liberación tiene que ver santificación arrepentimiento confesados pecados y si entonces creo que son los últimos guerreros son los últimos que estamos acá por eso hay que continuar 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 cueste lo que cueste se interponga el que se interponga continuar está en su consciente que oeste es una carrera en donde uno se van quedando ya no hago un tropezo se quedan por el hermano si tropezó parece quita ese obstáculo y siga y siga a veces esa piedra viene del mismo familiar o del mismo pastor que le prohíben a usted le prohíben a que siga en el ministerio que se siga haciendo liberación y usted y usted y su ignorancia porque es ignorancia le obedece porque está sujeto al pastor porque yo que es ignorancia porque es ignorancia porque tengo que ser sometido es al único a rey de reyes señores y señores a él es mejor obedecer a dios que al hombre y con tengo convicción de que esto es de dios esto es de dios este ministerio de dios a mí a mí me va a quitar a mí esa bendición de estarse la posición que mando a hacer un hombre el que sea no importa yo lo hago mi esposa mi esposo el que sea yo lo hago yo lo hago así que los animo a continuar hermano sigan firmes esto sigue me da gusto de muchas mujeres en el ministerio en este ministerio en donde hasta el el pastor que incluso es familiar vamos a ver el caso específico de una hermana papá es el pastor un pastor principal de toda la congregación a nivel mundial de esa iglesia que tienen ellos ahí porque tienen muchas sedes sumercuentes muchas sedes papá es uno principal el papá le prohibió hacer liberación y pertenecer a este equipo le dijo el doctor le dijo ultimátum perteneces allá o acá por esta hermana muy sabia pertenece al equipo no roger estoy con ustedes estoy si conozco la verdad y así hay otras ahí que están bien eso lo admiro ya que la han cerrado la la los han sacado la iglesia pero siguen sin liberación cuando uno conoce la verdad nadie lo mueve pero si usted conoce la verdad está tibio perdió el año perdió el año conozca la verdad nadie muere porque todos vamos a estar ante el gran trono todos vamos a rendir cuenta el señor dice su palabra el dice su palabra al que más se le da más se le exige eso es delicado usted le da esta información que es tremendamente importantísima para el reino de Dios para el pueblo de Dios y usted ve que hace que hace vuelve a sentarse a su iglesia o en lugar de hacerlo canta así a normal como si esto no hubiera sido real con tu oración uy hermano yo te hubiera asustado hermano asustado si yo fuera usted si fuiste una persona esa yo Dios mismo me metiera en ayuno en ayuno y duraría varios días en ayuno si ya está sin agua pidiendole perdón al señor y volviendo a la carrera volviendo a la carrera me reintegraría porque tenemos un señor perdonador que nos perdona y mientras estemos vivos tenemos oportunidad de arrepentirnos y perdonar el señor nos perdona los ánimos hermano esto no es esto no es un juego esto no es un juego no es un juego no es un juego que Dios nos ayude que Dios nos ayude hermano voy a orar un poco por ustedes tomadera un poco por ustedes pero ahora esto acá la voy a dejar grabada para que todo el día continúe o sea que todos ustedes van a escuchar esto pues repetir y repetir y repetir muchas veces ok señor mi hermano señor mi rey tú me has glorificado más señor no más físicamente ya estoy muy cansado hermano no puedo nos vemos el próximo sábado la que recibo las oraciones váyanse a la página de internet escritura punto reja dice oraciones solicitando ayuda dice oración haga todo lo que está ahí y va a ser liberado para la gloria de jesucristo que hermano yo así con otra formación pero así con la formación pero ustedes así con la formación lo que está ahí es Gracias.